Sin él Se ha acabado mi vida y ahora no sé a dónde ir Y atrás siento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esta llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir Sin él No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir Sin él Tonto Como no voy a quererte Como no voy a extrañarte Como no voy a adorarte Si estás en todas mis cosas Y solo contigo me siento feliz Tonto Como no voy a quererte Como no voy a esperarte Como no voy a admirarte Si todo el tiempo te llevo en mi mente En mis sueños En mi corazón Ni la distancia de todos los tiempos Nunca podrán alejarme de ti Ni los caminos que yo he caminado Ni nada Ni nadie Te amo Te amo Te extraño Te extraño Te sueño Te espero No puedo vivir sin tus besos Mi vida no es vida Si no estás en mí Te amo Te extraño Te sueño Te espero Me muero de ganas por verte Como no voy a quererte Como no voy a quererte Amor Amor No quiero perderte Amor 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 ¿Dónde te has metido hoy? Era nuestra cita semanal, velas, música, champán Siete días preparándolo, siempre en la misma situación Sola, odiándote y amándote Siempre termino en un rincón Sola, llorando hasta el amanecer Dime si está junto a ti Dime si estabas besándola Sabes, no sé vivir sin ti Quiero que tomes una decisión Amor mío, déjala Amor mío, déjala Que puede tener ella que no tenga Yo, que puede darte ella Dímelo Amor mío, déjala Amor mío, déjala Que puede tener ella que no tenga Yo, que puede darte ella Dímelo Dímelo Amor mío, déjala